y buenas tardes miren estamos aquí presentando las tapetes que hicieron los alumnos del instituto de ayampiaiguet aquí en la ciudad de moroleón el municipio de guanajuato es hecho en representación con lo del día de muertos todo su creciera de color negrito es puro frijol amigos el marco del dibujo de la ilustración las medidas son de 3 x 3 a las dimensiones con flores y pasuchis a serrín y colorantes este es coco de la película de coco ryan y bueno estos fueron todos amigos son varios miren es uno dos tres cuatro cinco apartado este 26 36 37 37 38 가는 39 40 40 42 44 40 45 45